Bueno, un honor tener acá a una astróloga tan preparada como Luisa Silva. ¿Cómo estás Luisa? Qué placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de estar aquí. Te lo agradezco mucho la invitación. Siempre es un placer compartir contigo. Bueno, hoy te toca un tema bastante complicado, que es parte de nuestro Extendiendo Redes. La astrología horaria, solo para astrólogos con mucha valentía y mucha dedicación, y un poquito de obsesión también, porque para hacer astrología horaria hay que tener un costado obse, si no, no se puede. Contanos un poquito de vos, Luisa, contanos cuál es tu formación como astróloga, cuál es tu pasión dentro de todas las ramas de la astrología, qué es lo que más te gusta. Bueno, yo soy arquitecta de profesión, estudié arquitectura en mi país natal y estudio astrología desde mi adolescencia. Mi adolescencia cayó por casualidad, entre comillas, un libro en mis manos de astrología. Yo estaba en casa de una amiga, la madre de mi amiga era astróloga, y claro, o sea, su biblioteca inmediatamente me atrajo, y empecé a leer y no podía parar. El tema es que la madre de mi amiga me preguntó la fecha de nacimiento, y yo no sé qué habrá visto ahí, el tema es que me regaló el libro, y a partir de ahí, yo tendría unos, no sé, 10, 12 años, empecé a estudiar sin parar de manera autodidacta. Cuando ya estaba haciendo la carrera, empecé a estudiar con un profesor en la universidad. En esa época, como hablábamos hace un momento, pues no había computadoras, no había, bueno, computadoras había. Lo que no había era astro.com, ni este tipo de cosas para uno calcular. Entonces yo vengo, como tú, de la época del cálculo manual, de todas estas cosas, y cuando yo me vine a España, descubrí el Feng Shui, la astrología china, y hace unos pocos años te descubrí a ti, y a la astrología tradicional, y la astrología horaria. Cuando yo descubro la astrología tradicional, a mí me vuela la cabeza, porque yo me formé en astrología psicológica, muchos años en psicológica. A todos, ¿no? En la astrología tradicional resurgió hace relativamente poco. Pero para mí ha sido fabuloso entender de dónde vienen las cosas, el porqué de las cosas. Claro, claro. Y decime una cosa, porque viene de tu Mercurio en Capricornio, ¿no? Decime, la horaria, ¿qué es lo que te fascina de la horaria? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué te atrapó? Porque yo, conmigo has tomado, creo que cuatro cursos. O sea, sos una estudiosa de astrología horaria ya fanática. Yo hice los dos de horaria contigo, el de la STA contigo, contigo he hecho electiva, he hecho el de direcciones primarias que has grabado, he hecho el de Revolución Solar. ¿Y horaria? ¿Qué es lo que te apasiona de la horaria? A mí me apasiona su precisión y su exactitud, y que realmente describe las situaciones. Es como que realmente tomamos una foto de la situación, y si podemos describir bien esa foto, podemos decir qué es lo que pasa, y qué es lo que va a pasar. Totalmente. Luisa, y vos, que tomaste el curso de horaria de la STA desarrollado por Deborah Holden, que yo tengo el gran honor y la enorme suerte de poder dar en español. ¿Qué te dio ese curso a vos? Porque yo a veces no sé cómo transmitirle a la gente que tomar ese curso es otra experiencia, es otro nivel de experiencia, pero no sé si soy... Es otro nivel de experiencia. Para mí ha sido un antes y un después. Piensa que yo, claro, a mí ya me voló la cabeza cuando empecé a estudiar horaria contigo, porque era una cosa completamente diferente, y al principio me costó mucho dar ese cambio de psicológica tradicional. Reconozco que fue difícil y tuve que estudiar mucho, pero el de horaria de la STA está tan bien estructurado, tan ordenado, tan pensado, tan como paso a paso, que te va llevando. A mí me ha dado mucha seguridad, y sobre todo que el saber horaria me ha ayudado en las cartas natales incluso. Claro. No, sí, pero además también a veces uno se olvida, pero yo ese curso de la STA lo tomé varias veces y he visto su evolución. Bueno, esta versión final llevó 25 años. Yo estuve con Débora en Inglaterra, donde fui a dar una conferencia a mediados de octubre, el 2023, y le comenté, Débora, tu curso de astrología horaria tiene muchísimo éxito. Y ella me dijo, bueno María, ¿qué pretendés? Ese curso me llevó 25 años escribirlo, es perfecto. Es perfecto. Así que bueno, eso era algo que me alegro también escuchártelo a vos, porque a veces digo, cuesta transmitir lo exigente, pero también la calidad de la información, los análisis hechos por Débora, los análisis hechos por Lilleman. Eso no tiene precio, las cartas analizadas por ellos no tienen, para mí eso, eso es como, wow, la joya de la corona son esas cartas. Es realmente, es una cosa impresionante. Pero bueno, vamos a lo tuyo. Contanos, ¿tenés una carta horaria para compartirnos? Sí, tengo una carta horaria para compartir con todos vosotros. Voy a compartir pantalla. A ver, espera que tengo que darle a compartir. Está muy bien, simplemente tenés que poner presentación. Sí, tengo que poner presentación. Se ve ese cartelito que dice, vista del presentador, ¿vos no lo ves? No, es que eso fue lo que te salió a ti la vez pasada. Voy a dejar de compartir y lo voy a compartir, porque la vez pasada también, cuando cambié la compartición... Si no, lo compartís más pequeño, no pasa nada. Ahí está, perfecto. ¿Ya lo tienes? Vale. Perfecto. Vale, pues esta es la carta que traigo hoy aquí. Es una carta muy interesante y que realmente es una experiencia que fue muy movilizadora en la vida de estas personas. Entonces, vamos a hablar un poquito primero del contexto. Entonces, esta es una familia... Tengo que mover mi cara para que no me aparezca aquí. Te ve perfecto, no te preocupes. No, 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 no tapas, no tapas. Vale, esta es una familia que vivían en un país aquí en Europa. Los cuatro, los dos niños y los padres. Y los niños tienen necesidades especiales. Iban a un colegio de educación especial, en inglés, con unas características muy, muy, muy concretas y muy especiales que ellos tardaron mucho tiempo en encontrar. Entonces, resulta que cuando estaban haciendo el festival de fin de curso del año pasado, en verano del año pasado, el colegio les avisa, les dice que van a cerrar y que no van a abrir el año que viene. Entonces, claro, ellos de repente se ven en la situación un poquito de shock al principio. Sin embargo, ellos ya están acostumbrados a los cambios, son expas, no es su país de origen, y se ponen, bueno, a buscar, ¿no? De manera como muy, muy precisa, muy, muy concreta y además muy intensa porque, como te decía, necesitaban un colegio con unas características muy específicas. No les servía cualquier colegio. Entonces, también necesitaban que donde estuviera el colegio, ellos pudieran tener continuidad laboral. Dado que ellos ya sabían que no lo iban a encontrar en esta misma ciudad, sabían que se tenían que ir. Entonces, después de mucho buscar, lo encontraron, el colegio perfecto, el criterio era el colegio y luego ya nos vamos a donde esté ese colegio maravilloso de los sueños, lo encontraron y entonces se fue ella. Se fue ella primero con los dos niños y el marido se quedó ya que él no podía viajar hasta que no encontrara trabajo. Él estaba con su trabajo vigente en la otra ciudad. Y así estuvieron varios meses yendo y viniendo y viniendo hasta que finalmente él encontró un trabajo que le daba continuidad laboral con su misma profesión y el piso seguía sin vender. Entonces, cuando hacemos la sesión y ella me pregunta ¿Vamos a vender el piso en el 2023? Y fue cuando hicimos la carta oral. Entonces, primero lo que vamos a ver es si la carta es radical, es apta para ser juzgada. Por lo tanto, vamos a ver el regente del ascendente y la hora planetaria, que en este caso son de la misma calidad moral. Tanto Venus como la luna son fríos y húmedos. Entonces, esto es lo que vamos a tomar como radicalidad de la carta. Luego vamos a mirar y vamos a darle importancia a lo que son los significadores. Esta es una carta que habla de una compraventa de un inmueble, con lo cual vamos a tener varias cosas a mirar. Vamos a mirar la casa 1 como la persona que consulta, que hace la pregunta. La casa 4 como el bien o el inmueble que es objeto para ser vendido o comercializado. La casa 7 como el comprador o posible comprador. Y la casa 10 para el precio de la vivienda, el precio de esta transacción. Entonces, el primer significador es el consultante, que es la luna, es el ascendente en cáncer, en 13 grados de cáncer, y su regente, la luna, que la tenemos aquí a 27 grados, en el signo de Sagitario, en la casa 6. Esta luna está peregrina, lo cual quiere decir que no tiene ningún tipo de dignidad esencial. No está domiciliada, no está exaltada, no tiene término, no tiene faz. La luna no tiene mucho de dónde agarrarse, ¿no? O sea, esta luna realmente la representa a ella, porque esta luna peregrina nos habla de que ella está un poco perdida, se siente un poco perdida en esta situación, como que no tiene muchos recursos o mucha capacidad para ella poderse manejar. Es como que ella está a merced de la situación. Y además es expatriada. Además ella es expatriada, no vive en su propio lugar. Además, esa luna está en Sagitario. Entonces, claro, Sagitario es el regente natural de la casa 9, tiene que ver con el extranjero, entre otras cosas, pero la caracteriza perfectamente a ella. Además de profesión, ella es abogada de profesión, con lo cual también en ese aspecto es como que rizamos un poquito más en rizo y realmente se relaciona bastante con ella. Entonces, esa luna está expositada por Júpiter, que está aquí en la casa 10, está angular, sin embargo, este Júpiter no está tan fuerte, no tiene como tantas... Uy, no sé qué hice, si dejé algo toqué. ¿He dejado de compartir? Se ve perfecto, Elvisa. ¿A ti te sale? Todo perfecto, sí. Vale, perfecto. Entonces, esta luna, además, está en un signo mutable, con lo cual puede ser que las cosas sucedan rápidos, pero además la velocidad de la luna es una velocidad que está rápida. ¿Por qué? Porque la velocidad promedio de la luna es 13 grados por día. Sin embargo, esta luna se está moviendo a una razón de casi 15 grados por día. Esto es bastante rápido. Si en general los planetas, su velocidad depende de su cercanía con el sol, que tiene que ver con el ciclo sinódico de los planetas. En el caso de la luna, siendo el satélite de la Tierra, va a tener que ver con qué tan cerca esté esa luna de la Tierra. Y en este caso la luna está ahora mismo en su perigeo, que es el punto más cercano de la Tierra. Por lo tanto, esa luna está muy rápida. Está buena esta aclaración, Luisa. Y también déjame decir que en términos generales, en la georaria, consideramos que los planetas, cuando están cardinales y angulares, también suelen agregar velocidad en la resolución del tema, cuando están cadentes las cosas o tardan más, o a veces no se terminan de definir como la persona que ría, o quizás el hecho de que la luna esté en la casa 6 nos esté diciendo otra cosa más también, además de su preocupación por el tema de la salud con los niños, etc. Que luego vos, como yo ya sé el resultado de esta carta, nos vas a comentar qué magia tiene esa luna justo ubicada en la casa 6. Es maravilloso. Perdóname la interrupción. No, no, por favor. Bueno, también tiene que ver con que ella se siente bloqueada, se siente impotente, se siente estancada, y además esa luna se está separando de Neptuno, lo cual hace que ella haya sentido mucha confusión, haya tenido que hacer un sacrificio por el tema de los hijos. Entonces la casa 6, como tiene que ver con hacer algo por deber o por necesidad, ella hace un sacrificio por deber y por necesidad con respecto a la situación de sus hijos. Entonces, aunque sí es cierto que estar en una casa cadente implica que las cosas son más lentas, el hecho de que la luna esté muy rápida, bueno, y que esté en un signo mutable, hace que las cosas no sean tan lentas como por la posición de la casa, de alguna manera es como que nos sopesamos un poco más. Entonces, estamos hablando también de Júpiter, que está aquí en la casa 10, está angular, o sea, como que dignidad esencial no tiene tanta, porque solamente tiene término, pero además está occidental, está al final de su ciclo, sin embargo, no está tan potente, ¿por qué no está tan potente? Porque bueno, solamente una dignidad menor no le da tanta fuerza. Entonces, claro, esa relación también con la luna hace que las cosas estén también un poquito complicadas, ¿vale? Entonces, ella está en una situación donde todo se escapa a su control, ella no puede controlar, ¿vale? Por otro lado, y esto también me gustaría comentarlo, esta casa 10 es la casa 6 de los niños, por lo tanto, ella está dispositada por la condición de salud de sus hijos que requieren un colegio especial. Entonces, de ahí viene el cambio. Esto no lo habíamos hablado, ¿vale? Entonces, la siguiente, espérate que no me cambia, vale. Sí lo cambió, ¿verdad? Tú lo ves bien que se ha cambiado, es que como estoy manejando con dos pantallas, no me aclaro si lo cambia o no lo cambia, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de la pregunta, lo preguntado, ella pregunta sobre el piso, si se va a vender, por lo cual vamos a ver el inmueble, que es la casa 4, la casa 4 está, la cúspide de la casa 4 está a 22 grados de Virgo, su regente, que es Mercurio, está en 8 grados de Capricornio, está en la casa 6, por muy poquito no pasa la casa 7, pero está en la casa 6, se queda en la casa 6. Entonces, ese Mercurio, además, pues está lento, está en un signo cardinal, su dispositor es Saturno, que está en la casa 9, y tiene sentido, y está en el extranjero, y es un piso que está en el extranjero, o sea, no está ni en su país, ni nada. Entonces, ese Mercurio, además, está lento, está terminando su ciclo sinódico, ya alcanzó su máxima elongación, hasta el oeste, donde estuvo retrógrado, estacionó, y de repente, ahora ya, directo, vuelve a cerrar su ciclo, en la conjunción con el Sol, en este punto, el planeta está detrás del Sol, y está lejos de la Tierra, entonces está en su apogeo, esto puede indicar que el piso, no es un piso muy nuevo, ya tiene sus añitos, otro cosignificador que yo estoy tomando para este apartamento, es Venus, ¿por qué? Porque Libra está interceptado en la casa 4, entonces su regente está aquí en Acuario, y ese apartamento es un apartamento, un piso muy alto, con grandes ventanales, muy luminoso, sí tiene sus añitos, porque es la conjunción con Saturno, también aunque este Venus esté comenzando su ciclo, en principio sería joven, pero la conjunción con Saturno le da años, entonces ya tenemos dos significadores, que el piso no es un piso nuevo, es un piso que ya tiene bastantes años, y esto es una de las cosas que a mí, de las herramientas que yo me llevo como con más, maravillada de aprender horaria, el tema de los ciclos sinódicos, porque nos da mucha, mucha, mucho margen para dar mucho más detalle de las situaciones, simplemente con conocer el ciclo sinódico, entonces este Venus, este Venus en Acuario, como decía, esta conjunción con Saturno, le da un poquito más de años al piso, entonces el comprador, ¿quién sería? Entonces el comprador sería la casa 7, su regente, y los planetas que hay en la casa 7, sobre todo mientras más cerca de la cúspide estén, ¿vale? En este caso, yo no voy a tomar a, o sea, es una decisión propia, no voy a tomar al Sol y a Plutón, como significadores, los veo bastante lejos de la cúspide, de la cúspide, y ya tenemos a Saturno, que hace bien su trabajo, aquí este Saturno está bastante potente, está bastante digno, ¿vale? Tiene mucha fuerza, tiene estado misiliado, tiene triplicidad, o sea, es como que el comprador, es el que tiene, digamos, la sartén por el mango, en esa situación, ese, ese comprador aquí, vale, no, iba a decir otra cosa, pero, pero lo voy a, lo voy a comentar después, ¿vale? Entonces, este, el precio, que es el siguiente, el siguiente elemento, que nosotros vamos a tomar en cuenta, que es la casa 10, su regente, y los planetas aquí, en este caso, nosotros tenemos a Netuno, en conjunción con el medio cielo, pero los planetas modernos, no los vamos a tomar como significadores, los vamos a tomar como planetas, que nos van a ayudar a ilustrar la situación, sin embargo, no son significadores como tal, en este caso, el significador del precio, es este Júpiter, que ya habíamos mencionado, un poco antes, cómo estaba este Júpiter, no es un Júpiter, que esté muy fuerte, muy digno, aunque sea el regente, y es el regente, está ubicado en la casa 10, pero no está súper fuerte, entonces, esto que me habla a mí, que quizás, ellos tenían unas expectativas altas, Netuno, en medio cielo, yo tengo ilusión, tengo unas expectativas muy altas, para poder vender este piso, y quizás, a lo mejor en su momento, le pusieron el precio bastante alto, quizás luego tuvieron que bajar, para poder negociar, y esto tiene bastante sentido, porque, esto lo tengo por aquí, esto lo tiene bastante sentido, por las conexiones que hay, entre los significadores, entonces justamente, vamos a hablar de los significadores, a mí me gusta mucho utilizar esta tablita, que esto, yo no lo había visto, hasta que hice el curso de la STA, lo de la tabla, me parece fabuloso, porque te dice claramente, cuáles son los contactos previos, cuáles son los contactos siguientes, entonces, el regente de la casa 1, que es ella, y el regente de la casa 7, que es el comprador, ellos se están separando, por sextil, con lo cual no hay un contacto aplicativo, sin embargo, que hay un testimonio fuerte y potente, que es el emplazamiento, la propiedad, la vivienda, que yo estoy tomando como cosignificadora, Venus, está en una conjunción, con el comprador, por otro lado, la luna, ya perdóname, más que emplazamiento, sería la aplicación, ¿no es cierto? Sí, la aplicación. Te quería comentar también, una cosita, ya que te interrumpí, aprovecho, que la casa 10, también, además del precio, que evidentemente, lo van a tener que bajar, porque ese Júpiter, está a finales de su ciclo, la luna, que representa, además de a ella, toda la pregunta, también está menguante, pero también representa, el potencial de éxito, de ganancia también, y entonces, ahí también vemos, que había tal cual, como decís vos, una cierta confusión, cierta falta de discernimiento, con ese Neptuno, en 10, y que sus expectativas, no van a ser cumplidas, digamos, ¿no? A mí me pareció eso, pero bueno, decías que, la vivienda es Mercurio, que está en la casa 6, también es Venus, porque también es Venus, y vemos como Venus, está justo, aplicando hacia Saturno, con lo cual, podríamos pensar, que la vivienda, aplica, hacia el, el comprador, el posible comprador, el comprador, lo que sí, tal cual, es lo que tú dices, ellos tenían, una expectativa, muy alta, muchas ilusiones, en vender este, este apartamento, y pensaba realmente, que lo iban a vender, la situación fue diferente, porque al final, fue un resultado distinto, no fue una venta como tal, ahora, ahora pasaremos para allá, entonces, si la Luna se separa, la Luna se separa del sextil, con Saturno, y va, hacia Neptuno, ¿vale? Ese es el siguiente aspecto de la Luna, a ver, vale, entonces, el contacto que hay, entre la consultante, y el comprador, es separativo, ¿vale? Entonces, eso ya es un poco como, dudando, ¿no? Pero resulta, que hay, el siguiente aspecto de la Luna, es la cuadratura, a Júpiter, que es el regente, de la casa 10, esto a mí me, lo que me indica, es que hay una negociación, por el precio, no está fácil este tema, necesitan ponerse de acuerdo, hay algo, que ellos tienen, en lo que tienen que ceder, las expectativas, se pincha su burbuja, las expectativas, tienen que ser más realistas, y finalmente, ellos llegan a un acuerdo, y lo curioso, lo curioso, y lo interesante, es que toda esta situación, nosotros hicimos esta carta, el 19 de enero, y para el 2 de marzo, ya ellos tenían, la situación lista, completa, y entonces, resulta, que lo que hay, por ejemplo, entre Venus, que es uno de los co-significadores del piso, y Saturno, que es el comprador, son 4 grados, que esto puede ser perfectamente, 4 semanas, y resulta que sí, 4 grados, bueno, y justo, qué bárbaro, sí, sí, justo, y el hecho de que, porque te voy a poner un poquito, de abogada del diablo, yo lo veo igual que vos, y tal cual, como lo usa William Lillian, Astrología Cristiana, pero sé que muchos astrólogos dirían, que esa Luna, no va a ser una cuadratura a Júpiter, que esa Luna está vacía de curso, porque, para hacer la cuadratura a Júpiter, necesita cambiar de signo, y sin embargo, nosotros en la STA, usamos el mismo método, que utiliza William Lillian, siempre y cuando esté, dentro del orbe, de un aspecto, se considera el aspecto, aunque el planeta tenga que cambiar de signo, por lo tanto, yo esa Luna, no la considero vacía de curso, yo tampoco, exacto, yo tampoco, y es justamente lo que sucedió, ella cambia la situación, entra, ¿no es cierto?, cambia su situación, cambia, la Luna cambia de signo, la Luna entra, entra en su signo de detrimento, entra en Capricornio, y así, entonces, claro, ella tiene que tocar tierra, ella tiene que bajar sus expectativas a tierra, ceder, esa negociación del piso, y finalmente, la persona, el comprador, se queda con el piso, con un contrato de compra-venta, o sea, no es la ilusión que yo tenía de vender, sin embargo, el dinero del alquiler, va a cuenta de la venta del piso, entonces, al final, es una situación que es satisfactoria. Es maravilloso, ¿no?, porque tenemos, por un lado, Venus, cosignificador del piso, acercándose al comprador en cuatro semanas, tal como vos dijiste, y por otro lado, la Luna y Mercurio, porque Mercurio es el principal regente, el principal regente del piso, sí. Claro, en la casa seis, que en la tradición, se consideraba la casa de los inquilinos, con lo cual, es maravilloso, ¿no?, ¿cierto?, como la carta demuestra que es una situación doble, se queda con el piso alquilándolo, en realidad, se va a quedar con el piso eventualmente, pero es como un alquiler que se transformará en venta, me pareció tan maravilloso, que la carta usara dos significadores para el piso, y que uno, porque la situación no es clara, no es lo vendo o no lo vendo, es lo alquilo con opción a compra, son las dos cosas. Es increíble, ¿no?, uno muestra la condición de inquilino, y el otro muestra la condición de que el posible comprador se queda con el departamento, me pareció una cosa maravillosa, esta carta es muy divertida, tiene tantos matices, ¿no?, porque vemos que, por ejemplo, ella, su preocupación de base, los hijos, y vemos que el nodo sur en la casa 5, Marte, ahí ya, en la cúpula, 5 grados de la 12, los chicos con necesidades especiales, Marte está en Géminis, y me pareció como... Sí, el nodo norte en 5, sí. El nodo sur en 5, el nodo sur, perdón, el nodo sur, clarísimo. Maravilloso, maravilloso. sí. Bueno, habrá quedado súper contenta la persona, ¿no?, le diste una ayuda impresionante. Sí, 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 sí. Y creo que, no tanto que ella quedara contenta, sino que yo me sorprendí, yo me sorprendí de, de, de lo rápido, o sea, porque, claro, uno lo ve aquí, sobre todo, si no, si yo tuviera 20 años haciendo horarios, yo estaría ya como, guau, pero aquí a veces yo lo veo, digo, ay, bueno, lo pienso, ¿no?, podría ser que sea rápido, pero la rapidez verdadera, a mí me sorprendió. Mira, qué bien. A pesar de que la luna estaba rápida, es como que cuando tenemos esas confirmaciones, es como, guau, y eso es lo que tiene la horaria que a mí me maravilla, que nos da esas confirmaciones. Qué bien, qué bien, qué bien. No, y vos, trabajando de astróloga, que haces consulta, cuando le decís a tus clientes, en plena carta natal, retorno solar, lo que sea, que haces horaria, ¿qué, cuál es la, qué sentís vos que le aportás a tus clientes, que antes no, antes de saber horaria, no podías aportar? ¿Qué es lo que les das? La horaria les da una certeza, porque es realmente una pregunta al cielo que es contestada. Claro. Entonces es una certeza. Porque vosotros no solas podés ver tendencias del año, sí, y miramos, o miramos a tazires, o miramos direcciones, o sea, pero la venta, se va concretando. ¿Se va a vender o no se va a vender? Sí, ¿se va a vender? No se va a vender. O sea, es como pim, pam, pum, es concreta, es concreta. No, no hay lugar a subjetividad. Maravilloso. Porque sí que puede contar una historia, que en la cuenta, que bueno, y también describe, que no lo hablamos, la descripción física, los significadores también, perfectamente, la luna, la luna, como significador, la consultante, bajita, redondita, bueno, todo esto es tal cual, o sea, es tal cual, es que lo retrata todo. Es increíble. Y para mí, la horaria es maravillosa, es que es un antes y un después. Sí, es un antes y un después, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y sin retorno. Yo tenía más de 30 años, ¿eh? Yo también. Cuando empecé a hacer horaria, y de golpe dije, ¿cómo pude, cómo pude pasar 30 años de mi vida sin saber? Es como que, ¿cómo no lo descubrían? Hay que practicarla todos los días, y hay que asumir que uno se equivoca. Es así, nos equivocamos, con horaria fue muy difícil, pero bueno, requiere mucho, requiere mucho, lo pide todo la horaria. Luisa, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Que vaya muy bien. Chao.